... Quisiera reiterar mi agradecimiento al presidente Calderón por su visita hoy de nuevo a El Salvador en esta fecha tan importante para todos los cuscatelecos. Hoy nos enorgullece y agradecemos el haber sido invitados a conmemorar este décimo quinto aniversario de los Acuerdos de Paz y a refrendar desde luego y fortalecer el intercambio comercial, económico, cultural, político, científico con el pueblo y el gobierno salvadoreño. ...por segunda vez El Salvador lo hizo como presidente electo... ...que cubrirá su paso ya, el pueblo unido jamás será vencido y tú vendrás marchando junto a mí y así me uncia ya... A Daniel está en el gobierno, Venezuela con Hugo Chávez derrotaron esas políticas y están construyendo una nueva sociedad, el socialismo del siglo XXI. Brasil, Uruguay, todos ellos, todos estos países derrotaron los pueblos y lo hicieron a través de las elecciones. ¡Se puede! ¡Se puede a través del voto sacar estos neoliberales del gobierno! ...jóvenes, cuando todos nosotros decidimos...